Conejini, bombini, ven pa'ca, mira este tutorial para conseguir rápido el conejo parte 2 Hello friends, ya todos bienvenidos al episodio número... ¿Qué episodio estamos loco? ¿Es el 7? Bienvenidos al episodio número 7 de Super Mario 64 Randomizer En el episodio pasado chicos, pues por fin pudimos tener acceso al sótano Estuvimos pues viendo varias cositas que nos sorprendieron Que de hecho chicos, una disculpa enorme por los últimos dos episodios Los dos episodios anteriores, antes ya no puedo hablar Disculpe por los últimos dos episodios que no se escuchó la grabación, no se escuchó el audio Y espero que ahora sí se esté escuchando Y pues eso, una disculpa Estuvimos terminando algunas cositas en el primer piso Luego nos fuimos al tercer piso para buscar el primer Bowser Lo encontramos de primeras Y nos fuimos por acá abajo jugando Este... si no estoy mal El minijuego donde debería estar este... El... Jolly Roger Bay Y aparte estuvimos en este nivel Que es Big Booth Hunt Y que en realidad Big Booth Hunt está bastante cambiadito Luego continuaremos con Big Booth Hunt Pero queremos ver... Que ha pasado con Bob-omb Battlefield Así que chicos... Pero un momentito, se me olvidó, se me olvidó una cosa Ok, probablemente creo que ya no se escucha de un... Ya no se escucha de fondo un... Perdón, mi aire acondicionado aquí no es muy bueno que diga Vamos entonces con la primera estrella Big Bo... Big Bob-omb on the Summit Les recuerdo que todo está randomizado Así que quién sabe dónde está la gran Bob-omba Así que... ¡Hola amigo Bob-omba! Estás en medio del campo Donde te pueden disparar y matar Elevator Area Ok Nos dice otra vez lo del... Bueno, esto es lo del letrero, pero bueno Ah, es verdad que la primera estrella no puede activar el DC Y ya no está ni el chop Ni la estrella Ok Esto... ¡Oh! Ahí hay una estrella, ya la vi! ¿La ves? ¡Oh! 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 ¡Qué fácil! Ok Primero estoy reconectada Y con el fondo de... De... Se me olvida el nombre de este nivel, pero bueno Ok Behind the Chim Chum Gate Ok, tiene sentido que es la que esté suelta Ok Interesante la verdad Ahora, ¿dónde podrá estar el Ray Bob-omba? ¿Se imaginan que esté al inicio? Puede ser, eh Puede que esté al inicio el Ray Bob-omba O puede que se haya mantenido No, ahí está Apreciando el panorama Las montañas y toda la cosa Hola Riboboma Aléjate That means you are Aléjate, me refiero a ti Arr Cualquiera que entre a esta cueva Sin el permiso del Sin un permiso Va a conocer el desastre o algo así Ok Creo que es un letrero que sale en Johnny Roger Bay En la cueva No, no Ok ¿Qué pasó ahí? Ok, aquí el Riboboma Tiene ventaja porque Un poquito más de ventaja porque Le están ayudando a los Bumbas Esto no es Smash como para que me hagas el agarre Y el meteórico y todo lo que tú quieras Calmadito Maldito Logotipo de De Prince De las papitas No, 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 no Mario, no es una bomba cualquiera Tienes que Tomarte tu tiempo de Agarrarla de la espalda Ahí estamos Y un pal mostro Pal mostro What the fuck Hiding inside the green block Is the amazing metal cap Ok Es lo que nos dicen No sé si al inicio del minijuego De la gorra de metal O cuando ya activamos el switch No sé Pero bueno Ahí está Tengo que ir hasta allá ¿En serio? Oh por Dios Bueno Por lo menos así nos podemos asomar un poquito más en En Battlefield Ok Vamos a ver que hay por acá Los troncos no están Ok Espero que Ciertos detalles que Que cambiaron No afecten del todo al nivel La verdad espero A ver Vamos a ver que hay por acá abajo Aquí solía haber una vida Pero no hay nada Ok Interesante La musiquita que tocó para Ok Aquí está el chomp Ok Si de por sí Unas bolas están maleándose No fuera suficiente Llega ching chomp A hacer más Desafier Ok Esos ya son bugs Que preocupan Uy cuidado A ver Vamos a ver que Nos encontramos Camino a la estrella Ok Un bloque de De gorra de alas Un corazoncito Ya Eh Interesante lo que estamos viendo Es cierto Y el bloque de De la estrella Que está en la isla flotante ¿Dónde estará? Eso también es cosa de buscarlo Eh A ver Subimos y Eh Oigan Oigan Me hace falta Gracias Es que What ¿Qué pasa con la Centración de la cámara? Ok Estrella 47 ¿Qué chingados pasó? Big Baba on the Summit Ahí está Ok Ahora sigue la carrera ¿Dónde va A estar El señor Koopa? ¿Y va a ser la misma carrera? ¿Será la misma carrera? O sea Hasta el Porque eso Si lo cambian Madre santa Va a estar difícil A ver ¿Tú, Koopa? I need a good head On my edge Necesito una buena cabeza Sobre mis hombros Eh ¿Sabes de alguien Que necesite un Buen Cuerpo? Por favor Te seguiré Si es que Lo sabes Ok Creo que sabemos De quién es ese diálogo Ok Si es la carrera O sea Si es la canción De la carrera Pero con otros instrumentos Ok Y se volvió a caer Va Ok Pues a ver Voy a hacer como que es El mismo camino Espero que así sea el mismo camino ¿Por qué? Si no lo es Se va a estar cañón ¡Hola amigo Momopa! Con ella ya tengo que hablar O con ella No sé Eh Para que me activen el cañón Pero eso será después A ver Cuidado Lo quito aquí Okidoki Cuidado Mario La carrera La carrera Esperemos que no la La distorsionen ni nada No debería Creo que esto es una de las cosas Que no se deberían de randomizar Porque digo Es esencial En el En el juego Pues Ahí está Si no No pueden No pueden randomizar esto Perfecto Se imagina que si estuviera randomizado Loco O sea Que estuviera randomizado Y que la bandera Estuviera en la isla flotante Que locura sería eso Pero bueno Hemos llegado Hubiera llegado mucho más temprano Pero yo estaba todavía con mis dudas De que si Si en realidad Ya va a estar aquí la bandera Pero pues Si Al parecer Si está aquí la bandera Me parece perfecto Así que Hola Cupita Te gané Mario What's up Paul I have been the side Okay Esto es pero la última carrera Loco Este es el diálogo De la última carrera O sea Cuando vamos a comenzar La última carrera Vamos a ver que otra estrella Podemos ir sacando Por acá de una vez Shoot to the island in the sky Okay Aquí era lo que decía Ocupamos el bloque Pero Dudo muchísimo Que el bloque Este en la isla Así que A ver Mira Me voy a asegurar Me voy a asegurar Y voy a ir a la isla Y así de una vez Me entero Si Si está Si no está Ahí la Uy 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 Oye pero que Master Pro O sea También me sale El juego Que incluso Puedo evadir Algo que no he visto Que bueno A ver ¿Tú eres el que Activa el cañón? No Tú eres el compañero Entonces La bobomba de aquí Es la que activa El cañón Uy Actíbalo 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 It takes the power of three stars To open this door You need zero more Star ¿Qué mierda? Ok A ver ¿Cuál es el siguiente diálogo? Danger ahead Sí Ya había el peligro Beware the Of the strange cloud Don't Inel Oh Anile No sé cómo se pronuncia Ok Creo que esto es el letrero Que nos advierte De la nube En Tall Tall Mountain Ay Uy Casi me pega Esa madre Ok Igual recoge la moneda Por si Por si No vaya a ser Ok Vamos a asegurarnos De que el bloque De la estrella No está en la isla Así que Vamos por acá Entramos al cañón Y Aterrizar en la isla Va a estar cabrón Porque creo que Ni siquiera está el árbol ahí No está el árbol Uy Qué buena puntería No manches Pero sí Efectivamente No está el bloque Eh Y los secretos O sea El centro De las monedas Seguirá Ok Esto sigue todavía Muy bien Vamos a buscar Entonces El bloque De Las monedas Digo las monedas Digo las monedas El bloque de De la estrella ¿Dónde podría estar? Ahora vamos por acá abajo Ahí está Míralo más Como si fuera No fuera suficiente problema El tema de que Todo está randomizado Venga Abrelo Eso Merengues Ahí está Esto no está Esto de 49 Perfecto Me falta un dedo Ok Suéter de Iron in the sky Ahí está Perfecto Tenía que ser Este de acuerdo Vamos entonces A ver Qué otra más podemos hacer Porque todavía no tengo La gorra de alas Find eight red coins Ok Puedo hacer esta De las monedas rojas Claro que sí Pero esta es la última Que puedo hacer Porque La otra necesito La gorra de alas Digo Hay una Si hay forma De sacar esa estrella Sin la gorra de alas Si se puede Pero No sé Haría demasiado corte Sin ser A ver Vamos a agarrar Tres Tres monedas Por acá había una Sí Ahí había una Bien que me acordé Ay perdón chicos Venga loco Mario Vámonos Bien Perfecto Cuatro Y ya saben Están los otros cuatro Ay wey Venga Mario Pélale por favor Pélale Pélale Que ya estamos En que terminar Vamos a bombar No lo vamos a poder acabar En el episodio Pero oye Vamos a hacer un gran avance Ahí estamos Me encanta que las bombas Estén activando Y yo no estoy ahí Ok Cinco Y según yo Ya no hay ninguna más aquí Exactamente Hola señor Koopa Necesito su caparazón Ahí estamos Fuimos entonces Con el Uber Del Koopa Ok Me faltan dos Y las dos Están arriba Así que Fácil Fácil Riquete Fácil Aguántate Aguántate Que aquí hay una Espérate Aquí hay una Estamos Y acá abajo Hasta la otra Venga Mario Ahí está Perfecto La estrella 50 Nada mal Vámonos Entonces Por la estrellita La agarro con estilo Con estilo Loco Estrella 50 A huevo Me salió Qué chingones Ahí estamos 50 estrellas Estamos muy cerca De la mitad Muy muy cerca De la mitad Ok Voy a ir a donde Se supone Que debería estar El minijuego De la gorra De invisibilidad Porque no sabemos Si es el mismo Minijuego O Si es que Si es que es Otro nivel Si es que es Otra cosa Puede que sea Otro nivel Puede que sí Claro que sí Así que Vamos a Romper el universo Según patrón L Ahí está Cuidado Ya me mandas El El planeta Señor Lo siento A ver Entonces Vámonos A la zona Del minijuego De la gorra De alas Si es de la gorra De alas Me equivoqué Yo quería decir De la gorra De invisibilidad What the fuck La puttería Oh no Ya están randomizadas Las monedas Oh no Loco están Si con el El fondo De 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 Big Big No sé No sé Por qué No me salía La palabra Pero Loco Están Oh Dios Mío Ok Increíble El respawneo Oh no Chicos ¿Cómo hago Esto? A ver Vamos con Carmen Vamos a ver ¿Qué tantas Podemos agarrar? A ver Aquí hay una Vi que por acá Había otra Pero ahí hay otra Vamos por esa No Bueno Loco En serio Esto va a ser Horrible Y más porque La gorra de alas Al principio No dura tanto La gorra de alas Al principio No dura tanto Ok No voy a poder Alcanzar esa No No voy a poder Y mira Ya se me acabó Y A la torre ¿Cómo yo voy a ser? Va a sacar Esta va a ser una de las Estrellas más difíciles Yo creo De este randomizer A ver Entramos de nuevo Vamos a ir Por esta moneda Ahí está la otra La que intenté agarrar A ver Oh Rayos Ahora no sé Dónde está Ahí está Perfecto La agarré ¿Puedo agarrar la otra? No voy a llegar A la torre Esto va a estar Muy muy difícil ¿Eh? ¿Se podrá? En la torre No creo que sea posible Desde aquí Les digo Que no creo que sea posible Conseguir esta estrella ¿Eh? A ver Son tres estrellas arriba Y el resto está abajo El resto está abajo Lo bueno es que no me quitan vidas ¿Eh? Con esto A ver Vamos a ver Lo bueno es que aquí hay dos ¿Eh? Esta es una Y abajito 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 Y otra Debe haber una forma De conseguir esa moneda Debe haber una forma De conseguir esa moneda Si está en topedo Ay no Espérate Espérate Creo que no voy a alcanzar A regresar No Güey Mi traba ¿En serio? Vamos por favor Por favor Por favor Si 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 ¿Por qué? La voy a sacar fuera de cámara Lo siento ¿En serio? Ay no Loco En serio Qué pesadilla Está esa estrella Está de pesadilla Ok Por lo menos Yo conseguí lo importante Que era la gorra de alas Así que Voy a hacer la última estrella De Bobo Battlefield Y voy a ver Qué más puedo hacer Maldita sea Miren mi pelo O sea De la desesperación Tony Tony Ay no puede ser Venga pues Vamos entonces Por nuestra estrella 50 Ah mira Ya está Está el conejini Conejini Bombini Ven para acá Mira está Tutorial para conseguir Rápido el conejo Parte 2 Ahí estamos Perfecto Estrella 51 Más rápido De lo pensado A huevo Loco Ok Vamos entonces A Bobo Battlefield A hacer La última estrella Ok Mario Wings to the Sky Esa es la estrella Que nos toca hacer Lo bueno es que En esta parte O sea Esta estrella Lo bueno es que Esta estrella No tiene nada random O sea Está todo en su lugar De buena Entonces Vámonos Este Al A la isla Allá está la isla Entonces Vámonos Cuanto Cuanto Mario Eso Que bueno que agarré El bloque Porque si Me acordé Que aquí no había Ningún bloque De gorra de alas Ni nada Rayos Rayos Solo agarré Uno Y sin la gorra De alas Agarré Tres Bien Cuatro Me falta uno Que es la última Hasta la última No te acabes Todavía Correnta de alas Bien Ahí está Excelente Mario Excelente Ok Ahora Ahora es que Está por acabarse la gorra Y estoy muy arriba Ok Perfecto Si me da igual Perfecto Si subimos más rápido Vemos otra vez De los pisos Y conseguimos la serie 52 Ok Bueno pues chicos Bob on Battlefield Terminado Relativamente Porque todavía nos faltan Las 100 monedas Pero bueno Eso lo haremos después Vamos a hacer una última moneda De aquí De Big Booth Hunt Y hasta aquí Le dejaremos el video ¿Qué estrella es? ¿Qué estrella? Right Big Booth Merry Go Round Ok Ya sé ¿Qué estrella es esta? Necesito ir para acá Eh Bueno igual Me puede Creo que Aquí No No es aquí Eh Debe haber un lugar Donde me pueda caer Más rápido Aquí Perfecto ¡El costanera! ¡Au! Ok Si me hizo daño What the fuck Perdón Mario Ok Tenemos que derrotar El Big Booth De aquí Pero Ok Sí Aquí aparecen los Booth Perfecto Eso fue fácil Eso fue muy fácil ¿Qué estrella era esa? Secret de Ah Ok El secretario de la biblioteca Ok Pero Vamos a ver ahora El de los Booth Ok Bueno vamos a estar aquí Así que Ahora hay que tener cuidado No nada más con los Booth Sino que también hay que tener cuidado De no agarrar la estrella Ahí está Ahí está ¡Auch! ¡Auch! Espérate 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 Ahí está ¡Buenísima! ¡Auch! Toma Y Toma Toma Ahí está ¡Perfecto! Ahora falta Ahí está El líder Pero venga Toma 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 Eso mero Toma Y Pachucachamano Ahí está Fácil de De conseguir la estrella Perfecto Y chicos Pensé que hubiese conseguido Estrella 51 Pero miren Estrella 54 Super progreso El día de hoy Chicos Muchas gracias por haber visto Lo vamos a dejar hasta aquí Como ya había mencionado anteriormente Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así ¿Qué pedo con la convulsión de Mag? Chicos Si les gustó este episodio Dejen una manita arriba Y si les ha gustado También que me sigan en el canal Por favor Suscríbanse Que hacen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos La verdad no sé ustedes Pero yo tengo curiosidad Por una cosa Así que Voy a quemar mi curiosidad Porque para el próximo episodio No regresamos Bueno probablemente Si regresemos a Beacruz Hunt Pero también Hay que ver Que hay detrás de esta puerta Porque ya sabemos que El Bowser de fuego No lo es Y ya sabemos que Ese nivel de agua Que era Dile Dile Dogs No está aquí Entonces Chicos Para el próximo episodio Veremos que hay detrás de esta puerta Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!